Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Con mis puntuaciones de rec en Instagram hoy... Tengo que limor, sí. Eso es un cadáver. Y me mata. No, hombre, no. No me ha dado nada de vida. ¡Guau! ¡Guau! Sinceramente, guau. Y una punta al puto rappel inverso, hermano. ¿Pero si no me ha dado? ¿Qué pin lleva, tío? ¿El mismo que yo? Madre mía, otra vez dos guiris que no saben ni dónde están, tío. De reverza. Yo no entiendo nada. El Capcan ese piqueando a uno de vida, tío. No sé, no sé, no sé. Nos compramos un traje rosa y vamos a ver Barbie. Tío, si me llama a cero, ¿eh? Tiene que estar bien, pero me llama a cero. Está bien, está bien la peli. Capcans. Se va a comer los de la puerta, ¿verdad? Tío, qué regalo de kill. No sé por qué no ha ido por ella. Madre. Ya ves. No, y se lo hace, ¿sabes? Qué buenísimo este tipo. Bueno, la Zorn también es que ha fallado una. 30, 80 y tal. Ha mamado muchísima Barbie. Y es gente con poder adquisitivo que va a ir al cine a ver Barbie. ¿Me estás llamando persona de los 70? No, 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 no. No, 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 no. Fallan las armas. No sé cómo arreglar lo del ratón, ¿eh? No sé cómo arreglarlo del ratón, ¿eh? Twitch es on site, guys. Twitch es on site. Si vienes conmigo puedo preguntarme Vale, a ver ¿Está la ventana abierta? Si ¿Qué quieres hacer? ¿Corto con fuego? ¡Cuida, cuida! ¡Se me ha bogeado el fuego! No sé por qué me te queda con el fuego, tío Tío, no sé qué ha pasado, no me dejaba disparar el juego Tengo dos nades Tienes dos nades Tienes como ese Ahí está bien Open Jaime de Abreme Jaime En el momento corre a disparar Van a tapar ahí, no tengo la tapa a la derecha Aguántale que no se vaya Se ha pirado ya de ahí Se ha puesto... La mía está bien La mía está bien Qué pocas ganas de trabajar mañana No se ha jodido Que yo mañana trabajo por la tarde, tío Pin, pin, pin Esle, esle Pin, 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 pin Yo conmigo, yo conmigo Voy a entrar, eh Azami está por ahí al fondo No veo Ahí no hay en cocina, tío Muerto Está bien, tío Estoy dentro ¿Me han herido la otra bomba? Ahí el mute, tío Planto Check me find Muy de las manos Pues ahí estaba Vale Vale ¿Qué pasa, Toni? Debería ir a por agua Después de dos meses de desontesificación Volví a caer ¿No? Pues no sé Tiene que haber puesto Tiene que haber puesto Ponte ventana de librería ¿Qué tal, Toni? Ponte ventana de librería ¿Van pausseando hacia museo? Vale Vale Hace uno de cierre o hay uno Bueno, pues nada Hay uno afuera de... ¿Cuál está fuera del piano? ¿Cuál está fuera del piano? El otro en la calle está en verde Bueno, al fondo ha sido verde Eso, eso Eso es Pasa, Tomás Pues me ha rayado lo de la exclamación rango No sé, es que dice que soy diamante 3 O no sé qué Ostias Bueno Mira que a Tachpeneskin más bonito Yo la dejaría Como mucho Pero por la Hatch Puede ser eso que ponga Champion Fran Y ya está No van a brichear No quieren brichear No quieren brichear No quieren brichear Van a intentar cogerse Tiene un puente Tiene un puente ¿Eh? Ladronera, tío ¿Otro? Ahí está adentro Inside Es que tío La puta es arriba Si lo hubiese matado con el C4 Jugaba más tranquilo Pushing, Vicente Pushing one Pushing one No vienen por la derecha Van a hacer la misma Donde No vienen por la derecha Donde Está tratando un móvil este señor Está tratando un móvil este señor Ahora sí me detecta el Leon, ¿no? Con Bill Donde Donde No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No confiaba en el equipo, no confiaba. Tengo que admitir que me han sorprendido.